Los problemas de siempre, alquilar una casa, cuidar al perro, el trabajo, la familia, todo es tan complicado. No puedes entender mis traumas. Me dices. Nadie me entiende. Me dices, ahora voy a hablar yo. Te voy a decir lo complicada que es tu vida, voy a decirte lo que es complicado. Vamos a hablar de cosas importantes de verdad. El niño de 15 años que ahora mismo está montado en una barca esperando llegar a la costa de Turquía sin saber si sus padres seguirán vivos. La frustración de todos los jóvenes que friegan los baños de Europa esperando el futuro que se les prometió. La pareja de gays que dentro de una hora será ejecutada en Qatar por darse la mano en público. Mientras nos sentamos y pedimos una cerveza, un niño de 6 años recorre 50 kilómetros en África para llevarle agua a su madre enferma de tuberculosis. Mientras tú y yo discutimos a voces. Engaza los niños, se duermen con el sonido de las bombas de fondo. Mientras tú y yo hablamos de nosotros en Siria, una niña sale a comprar pan. Tiene que volver a casa para la hora de comer. Su madre siempre se enfada si no llega puntual. La niña sale a la calle con su vestido favorito. Mientras tú y yo hablamos de nosotros. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Me dices que las cosas son complicadas. Lloras en la puerta del bar en la que hemos quedado. Vuelvo a casa. No puedo parar de pensar en ti, en tus problemas. Enciendo la televisión. Mientras tú y yo hablamos de nosotros. En las noticias dicen que han encontrado en Alepo a una niña que lloraba entre las ruinas de su casa. Una niña que llevaba puesto un vestido amarillo. Te aprecio de ser.